¡Buenos días, gente! Soy Carlos García y hoy me acompaña, una vez más, Sergio Cerón. ¡Hola, Sergio! ¡Hola! ¡Y Fiona! ¡Hola! ¡Hola! ¡Y esto es un capítulo más, el capítulo 6 de Tu Trazo Me Suena! Hoy, con Alejandro Barbucci, como podéis ver aquí abajo. Vale. Hemos elegido democráticamente una vez más. Esta vez, pues, eligiendo a dedo, como siempre, que salga Sergio primero. Democráticamente a dedo. Sí, dos eligen que no sean los primeros y le toca al otro por confabulación, copia. Así es la democracia, así es la democracia, chavales. Bien, pues, vamos a hacer a Alejandro Barbucci, conocido por Skydoll, de Las Witch, ¿no? Cierra, háblanos un poco más. Sí. Y ahora está haciendo, o el último cómic que hizo fue Ecno, no sé, tiene muchos proyectos así, variados. Pero, en fin, vamos a explicarlo mientras vemos el primer dibujo, que es el de Sergio. Vamos a estar viendo ya, ahora mismo. Ahora lo veo. Muy bien. Pues, nada, ha sido un reto complicado. ¿Qué comentar? Pues, hice un par de pruebas nefastas, muy malas, que no valían para nada. En principio me iba a quedar con una de ellas, pero al final el domingo hice un empuje ahí y saqué otro boceto de una cabezona. Estamos viendo ya por aquí y, nada, lo pasé a Photoshop, como siempre, y fui limpiando un poco la línea. Una línea muy complicada para mí, sobre todo en la tableta, porque es muy disinuosa y muy delicada y, nada, sufrí un poquito. Y ya está, intenté imitar un poco su estilo de dibujo, su estilo de personaje femenino, con mucho pelazo ahí, un pelazo gigante. Y, no sé, no sé qué gran cosa decir. Sabía más cosas, pero se me han ido. Así que, nada. Entonces, ¿qué te...? A mí me parece, yo lo he visto ya, y me parece genial, me parece muy bien hecho. De hecho, yo creo que es de los mejores que se han hecho esta semana. Sobre todo cuando lo comparemos ahora con el mío. Bueno, anatómicamente veo un problema, pero como no sé quién para hablar de anatomía, prefiero callarme. Sí, no, está un poco allá y menos mal que ahora estáis viendo cuando no es cabezona. Ahora ya está adaptado todo un poquito mejor y no hay tantos fallos carrafales, pero al principio el boceto era un despropósito. Menos mal que ha pasado rápido porque ya, vaya, va a matarme, va a coerme y tirarme por el puente. Pero bueno, sí, la teta está un poco rara y tiene cosas azarillas, pero tampoco me afligían demasiado, así que la dejé. A mí me derraya un poco, lo que me derraya un poco, me descoloca un poco en la cadera, que no la termino de encajar bien en ese cuerpo. Pero bueno, es como si le saliera un hueso del estómago. Pero a mí, si no me ha gustado que no me guste. Si es barriga. Yo es que estoy acostumbrado a... Es una cosa que suele, que algunas mujeres que no salen en las revistas tienen barriga. Ese tipo de mujeres no existe. No sé. A mí no me desagrada el toque de la vacillilla. A mí no me desagrada en general. Era por ver alguna pega. A mí me parece genial. El color, lo estuvimos comentando esa mañana, creo que fue en el taller, no me acuerdo. Que el color no es... Baruches para hacernos colorea habitualmente, sino que los colores que hemos visto son de... ¿Cómo era Canepa? ¿Cómo era Bárbara Canepa? De Canepa. ¿Cómo era Bárbara Canepa? De Canepa. Así que los cinco colores que hay de él son acuarelas. Y la verdad es que no... Yo para el color... Eso, empecé un poco inspirándome en Canepa y después vi que no era ella y dije... Bueno, me da igual, voy a hacer un poco lo que me dé la gana. Y yo tampoco. Tampoco lo hice de emoción Canepa, así que hice un poco lo que me pegase, lo que yo quería que le pegaba. Y pues ya está, como tampoco se parece demasiado a su estilo, pues... Pues muy bien, a mí me gusta. Ahí queda. A mí me gusta, me gusta el tinta, me gusta el... Pues me gusta la tinta porque además es la personalidad, la tinta. Y me gusta el color porque le ha quedado bueno el color. Y es muy alejado lo que tú sueles hacer, así que... Por lo menos tienes el aprobado, aprobado alto, pero muy alto. Aprobado muy alto. He aprobado, mamá, he aprobado. ¿Tienes certificado? Ahí. ¿Eh? Carlos, aprobé. ¿Qué? No cuenta, ¿no? Es como así la experiencia, no has dicho nada de eso. No es que nos has comentado así, como si fueras tú un speedpaint, creo. Sí, es que, no sé, es que me he quedado un poco en blanco. Ha sido una experiencia eso, dura. Dura porque no suelo dibujar cuerpos femeninos, menos suelo dibujar cuerpos tan estilizados, ¿no? De corte europeo, con tintas tan detalladas. En general es algo que no suelo hacer y que me ha costado sobre todo por eso, para adaptarme un poco. Tuviste a ver el boceto. Si vierais el primero, como he dicho antes, lloraríais. Lloraríais de pena. Y nada, al final más o menos. Hablando de lágrimas y de llorar por ver un dibujo, vamos al mío. Ahí lo vamos a llorar. Va a llorar mucho, es muy fuerte. Vamos a verlo. Vamos a verlo ahora mismo. Ahí empiezo. Bueno, el boceto está ahí debajo. Ya sé que cuando lo pongo en baja opacidad no lo capta bien la captura de pantalla. Tiene poco. Pero cuando ya, pues eso es. Me ha gustado más el boceto que después cuando lo he entintado. A saber que yo he intentado hacer una línea. No consigo variar suficiente el trazo de la línea. Y eso que tengo el pincel hecho para eso. Pero lo he hecho yo así. Igual algo se me escapa. Y bueno, pues la línea me queda como muy automática. Muy recta. A mí no me termina de gustar. De hecho, vais a ver como luego hago una segunda pasada el tintado. Con una línea un poco más gruesa para crear más personalidad. Y cojo algo más de fuerza el dibujo. De hecho, queda muy automático. Os aseguro que el dibujo de boceto por debajo está chulísimo. Pero cuando le doy la tinta sube muy malo. Y bueno, pues aquí le hago la zombi. Si no se ve en la puerta. Claro. Y ahora va a empezar. Ahora, el segundo el tintado. Sí. ¿Por qué no? El dibujo está inspirado en los personajes masculinos de Skyward. Porque realmente no tenía una referencia en lo que hay en internet de personajes masculinos. De Barbucci. Y tuve que irme al cómic y buscar personajes masculinos. Porque realmente un header blender de mi personaje no apetece hacerlo. No le veía yo. Ya os digo, se lo contaba esta mañana a Fiona. Me cuesta un montón entintar los trazos largos. Y con la gabardina de mi personaje, en todas he tenido que hacer trazos larguísimos. Porque es una gabardina muy recta hacia abajo. Y tiene ese problema. Y bueno, pues tiene que hacer un trazo. De un solo trazo es casi imposible. Por lo menos a mí me cuesta bastante. Y bueno, pues ahí arreglando cositas. Pero en la tabla cuesta. Sí. Sí, sobre todo. Y además que... Y ahora empiezo a darle colorcito. Quiero hacer una imitación acuarela. Porque, como hemos dicho antes, Barbucci es el único que ha coloreado. Por lo menos que se vea por internet esa acuarela. Así que intento hacer una imitación acuarela con el digital. Que no sé si la habré conseguido. Yo creo que más o menos. Y así voy a darle fuerza un poco. No me ha gustado mucho la elección de colores. Pero tampoco lo he hecho con mucho tiempo. Y ahora, pues... Poco a poco he buscado el tema. Dándole el colorcito. Yo creo que... La imitación acuarela está... Acuarela mala, ¿no? Acuarela. Acuarela de los chinos, ¿no? De 20 euros. La que he manejado yo toda la vida. Témperas ya, ni acuarela. Sí, porque los colores son demasiado oscuros. Es casi como rotulador cópic, a lo mejor. Más que con ella. Cópica es mejor. Y ahí está. Eso es lo que he hecho hoy esta semana. Mejor o peor. Se me ve el final como... Como en blanco y negro se me ve el final. Sí. Ah, ya, ya. La cara me mola. Tiene un toque a los personajes. Lo demás... Yo estoy harta de ver a tu personaje ya. Tengo ganas de que hagas otra cosa. Debería haberte atrevido como un personaje femenino, hombre. Era la semana. Puedo coger otro personaje para repetir durante meses. Ya está. Puedo estar así internamente. Me gusta... Ya lo he explicado otra vez. Me gusta coger el personaje. Al principio fue porque no se me ocurrió otra cosa. Pero lo fui haciendo porque dije... Está muy bien porque así puedo ver cómo quedan diferentes estilos. Y a lo mejor algún día encuentro un estilo que me guste, que me encaje. Y hago... Rehago el cómic que hice sobre este personaje. Que está por ahí publicado, perdón. Que está muy mal dibujado porque lo hice todo a mano digital. No lo hice digital. Lo hice todo a mano y luego lo entinté a mano también. Porque quería hacerlo a mano. Y no tenía ni puñetera idea. Así que me salió fatal. Pero esa es otra historia que contaremos en otro día. Otro momento. Y vamos a pasar en breve al dibujo de Fiona. Cuando lo encuentro en esta Fiona. Aquí estás. No deja ni que comentemos, ¿no? Tienes miedo. Bueno, comentad, comentad. Mientras yo voy comentando. Sí, sí. Respira. Tiene miedo. Bueno. Lili. Yo del mío decir que empecé... Ah, ¿no lo has puesto todavía? No, porque supongo que tenías que comentar algo del mío. Decía eso que no dejaba ni comentar. No, no. Sí, que me gusta, me gusta. Pero me gusta la cara. Pero ya es otra vez el mismo personaje y tal. Y tengo ganas de ver un diseño distinto hecho por ti. También, como dices, Sergio, tengo ganas de ver un diseño femenino tuyo. Y sobre todo quitar ya el tío con la puta gabardina. Que estás en tu zona de confort que lo flipas en cada puta programa, ¿sabes? Dibujando al mismo tío. No, o sea... Es un puto pervertido con la gabardina que cuando se la abre no tiene nada. A veces sí, a veces no. Depende del personaje. Depende del actor. Tengo que decir una cosa. El personaje es un diseño de personaje que tendría que hacer nuevo. Básicamente porque es de los años 90. Por ahí cuando lo creímos en los 90 o en el principio del año 2000. Así que tiene más de una década de diseño. Pues toca cambiar. Sí. Va tocando, va tocando actualizar ya. De hecho, habréis visto que otra vez lleva camiseta, otra vez no lleva camiseta, otra vez una camiseta de raya, otra vez ya, o sea, de rejilla. Y a veces ha tenido botas y ha tenido deportivas. Depende un poco. Pero es lo mismo que hay. Siempre es lo mismo. Bueno, ya no hablemos más de mí. Y vamos a hablar del dibujo de Fidenar para rematar lo de hoy. Ahí lo tenemos. Bueno, yo, como decía, antes que pensaba que ponías el vídeo porque lo he visto reproducirse y no era. Y ahora sí que es, pues, he intentado basarme en el tipo de trazo que hace a lápiz. Me gustan mucho esos dibujos a lápiz. Pero en digital. Así que me he puesto ahí a imitarlo en digital, el trazo de lápiz. No tenía mucho tiempo y dejé preparado el esbozo para entintarlo después. Y cuando lo entinté, me estaba quedando sin tiempo y lo fui reduciendo. Me fui cortando las piernas gradualmente hasta que desaparecieron. Lo siento. Y no he llegado ni a acabar. Lo dejé en modo esbozo. Porque no tuve tiempo. Pero aún así me gusta. Lo que más me gusta es la corona, que es lo que me parece que más es su estilo. Y lo demás ya cada vez lo fui haciendo más rápido y sin fijarme tanto como en la corona. Porque veía que se me iba acabando el tiempo y que teníamos que hacer el programa. Y se quedó así. Pero aún no estoy descontenta. Me gusta bastante el resultado dentro de sabiendo que he acabado haciéndolo rápido. Y sin esforzarme mucho al final todo el tema del sombreado y tal. No estoy descontenta. A mí también me gusta tu versión de la Virgen Porno. Por Barbucci. Es la Virgen María. Es la Virgen María Barbucci. Porno, porno. Supongo que estará la paloma ejecutando en ese momento la expresión para que aparezca el niño Jesús. Pero sí, la verdad es que está muy bien. Una vez más yo creo que me ha reventado. ¿Qué es? La expresión está súper guapa. Sí, la expresión está súper guapa. Todo, todo, todo. Qué rabia de esta chica. Yo estoy esperando la... La versión final con ansia. Porque esto me va muy lento y encima se ve muy pixelado. Quiero ver el puto dibujo. Sí, bueno, no se verá muy bien. No, todavía no terminamos. Se verá muy mal. Me gusta el sombreado y todo. Está claro que hemos vuelto al punto en el que está cómoda Fiona. Es un actor que conoce y es un estilo que se le da muy bien. Sí, señor. Nosotros sufriendo con nuestro trazo tembloroso. Y ahí está. Sí, al final sí se quedó. Es que no se ve casi. Y ahora está dando a un gris feo porque no se... Pon el... Ahora. No es un gris imitación de lápiz. Pero vamos, siendo un gris feo de estos típicos que parece que está hecho con el paint. Así queda de puta madre. Un toque inacabato, ¿no? Como decía Miguel Ángel. Deberías acabarlo y subirlo para ahí. Haz un speed paint como lo coloreas y lo rematas tú y lo subes a tu canal. Que no tienes vídeos nunca. Que la gente me pregunta. ¿Pero por qué pone el canal de esta chica si no tiene nada subido? Y la verdad es que no me lo pregunta nadie. No me lo pregunta nadie. Te lo pregunto yo. ¿Por qué? Qué va, iba. No, no. Me... Sabió cómo salió. A mí me gusta mucho. De cabeza para arriba lo veo muy barbucci. De cabeza para abajo lo veo menos. El estilo. El dibujo está muy chulo. Pero eso, el estilo en sí. Y la expresión. Está genial. Y la corona y demás. Los detalles. A mí me gusta mucho. A mí me gusta mucho. Me parece curioso... Un momento. Me parece curioso que... Me parece que hace Fiotan mejores acabados a veces en el programa. Y en el... Incluso cuando dice, no, es que no me ha dado tiempo a acabarlo. No me ha dado tiempo a hacerlo bien. Que cuando después está fuera del programa. Es como que pone todo aquí en la iniciativa. Es como que lo da todo. No sé si es porque se esfuerza en buscar el estilo del otro. Y el estilo del otro es muy limpio. Y a mí me gusta más. Y me llega más. O no sé. Pero me parece genial. ¿Estás sugiriendo que Fiona por lo general dibuja mal? ¿Es esto cuando dibuja para el programa? No. No que dibuje mal. Sino que no llega a un acabado tan profesional. Sin embargo, cuando se pone a imitar a los profesionales. Llega ese acabado profesional. O al menos lo parece. Entonces me pregunto. ¿Por qué no lo hace tan bien el otro? Explícalo. Es que mi trazo... Mi trazo mío es sucio. Es sucio. Ya, pero la suciedad se puede conseguir de manera bonita. Ya, me estoy metiendo en un jardín. Yo creo que... No, no. Yo te entiendo, ¿eh? Te entiendo. También sabes qué pasa. Que antes yo hacía... No cosas así. Pero hacía más digital. Y ahora hago casi todo tradicional. Y es muy distinto a lo que hago cuando me pongo en Photoshop. En Photoshop puedo sacar un poco más de limpieza y tal. Porque en realidad tengo más mano. Con Photoshop que dibujando a mano. Pero me gusta más hacer tradicional. Entonces, no sé. Supongo que sí. Por esa parte es comprensible. La facilidad que te da Photoshop de no tener que repetir. No tener que calcar. Y hacer calcar. Yo mis dibujos a mano. Mis dibujos. Ilustraciones en tradicional no calco. Nunca porque me da... Yo no soporto hacer el mismo dibujo dos veces. Una maña que tengo no soporto. No calco. Hago el dibujo en sucio. Lo borro todo. Y lo vuelvo a dibujar en fino en el mismo papel. Soy así de guarra. Por eso no se me ha acabado. A lo mejor tendrías que aplicar esa misma temática que llevas en Photoshop. Que al fin y al cabo pones el boceto y lo bajas de opacidad. O lo que sea. Y en tinta encima. Pues igual en tu dibujo. Con tu mesa de lugo. Con tu ventana. O lo que sea. Y aunque dé un poco de malo. Pero al fin. A la vez que coño el resultado es... Vamos. Yo te lo compro ahora mismo. Si me vende de la originación. Gracias. 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 ¿Cuánto pagas? Imprímelos. Y colorealos. Después le puedes hacer una camiseta. Y compramos la camiseta. La colocamos. Algo que ponga así. No sé. Madre mía. Fiona la puta ama. Y pongas ahí la virgen. Madre mía. Qué cabrón. Bueno. Y le pones algo así para que se encienda la oscuridad. Se pique la oscuridad en la ureola. Bueno. Es igual. Vamos. No nos entendemos. Vamos a ir al pulsador. Después de este inciso. Vamos a ir al pulsador. Y antes de ir al pulsador. Me gustaría saber una vez más. Qué es lo que queréis que salga esta semana. ¿Qué queremos que salga? Sergio no quiere pedir nada más. Yo quiero. Ya lo sé. Yo es que siempre digo lo mismo. Algo que me sorprenda. Este estoy contento. Me ha sorprendido. Va bien. Porque al menos me ha sido un reto. Aunque no lo haya conseguido muy bien. Pero me ha sido un reto. Algo así. Que me sorprenda. Que me detea algo. Yo voy a reconocer que he tenido muy poco tiempo. Porque he querido. Porque he sido muy perro esta semana. Me estoy saliendo de las vacaciones. Y bueno. Uno está más perezoso. Y me he forzado. No es que me haya forzado menos. Es que he tenido menos tiempo para forzarme. Dicho lo cual. Estáis yendo ahora todos el pulsador. Éxito. Ellos dos. Bueno. ¿Alguna palabra antes de la ejecución del pulsador? Dale. A tope. Tú tienes palabras. Pues dale a tope. ¿Vos estáis querido? Dale, papi. Es lo que habéis querido. Yo quiero que salga algo que me salga bien. Joder. Es tan difícil. Vamos allá. Púlzalo. Púlzalo. El pulsador está vibrando. Muy vibrando. Está moviéndose. Para arriba. Vamos a ver lo que sale. ¡Oh! ¡Oh! ¡Este que os quería! Yo ya me había olvidado de él. ¡Por fin! Míralo, míralo. ¿Medusa? No. No, estaría llorando. Si lo quiere él, es que le sale bien. Sí. Es porque me gusta mucho. Eso fue el primer nombre que añadí a la lista. Hace Amerimanga. ¿Cómo? Amerimanga. Una mezcla de manga y europeo. Bueno, europeo es más bien americano. Americano y manga. Más o menos. Una mezcla así. Buena idea. Battle Chasers. Qué idea. Vamos al nombre que lo googleé ya. Red Monita. Darksiders. Vale, os lo digo. No, 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 no. Os lo digo. Os lo digo, os lo digo. Sí, sí, sí. Dilo. Joe Madureira. ¡Ah! Madureira. Madureira. Esto nos lo hicieron. Darksiders. Madureira. Me lo hicieron a estudiar, pero... Joe Madureira. ¿Has dicho? Vale, no te he entendido. Vale, sí, este. ¡Buah! Es complicadete, eh. Es complicadete. Qué pereza. Sí, sí, sí. Absoluto, eh. Absolutamente. Con todo el amor, eh. Hacia el artista, pero... Sí, no. Está guapísimo, pero por eso mismo. Qué pereza. Porque no voy a llegar. Ya lo digo. Joe Madureira es el creador de Madureira. Creo que ha hecho también algunos cómics. Eh, suyos. O sea, suyos. De Marvel, creo que hizo uno. Eh, eh. Está también en... Hice la remónica. Hice también a... Bueno. Está en una empresa videojuegos con un familiar. Fierna, estamos escuchando como tapeas el... Dale, hombre, dale. Dale, dale. Dale, dale. Lo buscas después. Lo buscas después. Por favor. Qué ruido. Vale. Vale. Ya está. Le vamos a regalar... Le vamos a regalar un mini tatón, ¿no? A Fiona por portar y que lo enchufe ahí para el programa, al menos. Ya, ya. Como iba diciendo, también se ha visto alguno a Darksiders y Darksiders 2. Es un juego... Lo mismo en el que se trata. Es un juego de hack and slash. Pues... Todo el arte, o sea, toda la dirección del arte y todo el concept art está creado por él. De hecho, creo que hay libros de arte sobre Darksiders. Y es un... A mí me encanta. Me encanta. Es un estilo. Es un estilo muy... Muy personal. Y creo que fue uno de los primeros que dieron nombre al estilo que llamaron Amerimanga. Que hoy en día podríamos decir que es algo relativo. Porque todo se mezcla mucho. Y ya no podemos hablar de que sea Amerimanga o... O... O sea, porque se mezcla todo europeo. Mucho. Ya no se puede decir que haya un estilo tan marcado. No creo que haya tanto purista. De hecho lo cual, pues no sé. ¿Qué queréis comentar sobre lo que ha salido? ¿Os gusta? A mí me gusta. Se bebe en la cara. Brilla. Sí. Me va a resultar complicado de cojones, pero me mola. Y lo voy a hacer a lápiz porque el lápiz de este sitio mola un montón. A lápiz de verdad. No a lápiz digital. A lápiz de verdad. Yo tengo una tinta imitando el trazo de madurera. Una especie de red Mónica que dice para el intorno de 2015. Pero bueno, los que quieran verlo, pues lo voy a ver en mis redes sociales, que tengan un motivo para ir, por favor. Spam. No, lo parecerá para mí. Voy a despedir el programa. Parece que estoy haciendo muy rápido, pero ya 22 minutos. Así que... Está bien. Si queréis despediros en ese momento. Nada, muy chulo yo, Madeira y Morureira, Mereira, lo que fuera. Madureira. Madureira. Madureira, ahí. Vamos a desvirgar tu dibujo, hombre. Vamos a... Desvirgar tu dibujo. Tomadlo como queráis. También hace buenas mujeres este. Más rotundas, ¿no? Pero sí. Tiene un estilo muy guay. Un estilo que hace unos años como que me hubiera encantado. Ahora es como que he dejado de seguir tanto estas cosas, pero hace unos años lo hubiera flipado con ellas. Bueno, pues ya está, gente. Vamos a despedir el programa. A mí me ha gustado. Adiós. Me hubiera gustado más tiempo para Alejandro Barbucci, pero no lo he tenido. Y como siempre... Sí, a mí también. Ha vuelto la fiona de siempre y nos ha vuelto a reventar la boca con su dibujo. Se ha volado la cabeza. Y tengo que decir que me alegra mucho el ver este tipo de dibujo en manos de Sergio. Porque no lo había visto. Me ha gustado mucho el resultado final. No puedo decir lo mismo del mío. Que no me ha gustado nada. Y bueno, pues me ha alargado mucho. Voy a despedir a no ser que tengáis algo. Ya está. Despido, despido. Ya está. Ya hemos dicho todo. Vale. Adiós. Esto es todo, gente. Dale a like si os ha gustado. Dale a like si os ha gustado. Me viene en todo tipo de feedback. Y no olvidéis de suscribiros a mi canal, dándole a mi carácter que me parezca por aquí. O al canal de Sergio, dándole a mi carácter que me parezca por aquí. O al canal de Instagram, dándole a mi carácter que me parezca por aquí. Y no olvidéis que también podéis ver un vídeo por ahí al lado. Que podéis ver que quizás no hayáis visto todavía. Eso es todo, amigos. Adiós.